¡Uuuh! ¡Tremendo bomba! ¡Wow! Ya son dos golpes con giro que conecta directo y lo hace de una manera fenomenal. Cuidado con Luchipata, que se viene Luchipata. ¡Uuuh! ¡Esto es arte! 16 años, 4.55 metros de estatura, deportista de Muataz, categoría juvenil. ¡Ya probamos! Su nombre de batalla, La Pequena Magna. Desde Lima, Perú, ella es Roxy Maquinita Apuela. Lleva con orgullo sus medallas y bien puesto su cinturón de campeona. Ha competido en 83 peleas y todas las ha ganado. Ganadora con los resultados, por decisión unánime, Roxy Maquinita Apuela. 1, 2, 3, 4. Ha representado al Perú en dos sudamericanos y está a punto de hacerlo en Turquía en un torneo mundial. Los gestos técnicos que hace Roxy para buscar el derribo son geniales. Conozcamos más a esta ganadora de pura sangre, que tiene sed de alzar el puño con nuestra bicolor y dejar en alto el nombre del Perú en su próxima competencia mundial, para lo cual necesita apoyo económico. No solo para mí, sino para mi país, que es algo del que estoy orgullosa, soy orgullosa de ser peruana. Creo que la mayoría de los peruanos somos muy fuertes, persistentes y nunca nos rendimos. Siempre buscamos la manera de salir adelante en situaciones muy difíciles. Desde los cuatro años comenzó a entrenar con su padre, Carlos Apuela del Carpio, también dedicado al Muay Thai, un deporte de contacto y una de las disciplinas más utilizadas en las artes marciales mixtas. Sus fotos de pequeñita lo dicen todo, y desde su corta edad, los triunfos los ha ido cosechando. Si mal no recuerdo, tenía tres años, salía a mirar la clase. Me acuerdo también que a veces se veía que algunos alumnos lo hacían mal, ¿no? Y yo lo llamaba a mi papá a decirle, él está haciendo mal, para que lo corrija, ¿no? El gusto por esta disciplina deportiva fue natural e instantáneo. Fue así que su padre comenzó a prepararla y potenciar sus habilidades. Es una atleta muy disciplinada, se esfuerza mucho en la parte de la parte ejercitada, en todo. La veo a ella, no sé, levantando la bandera de nuestro país, en lo más alto del podio. Por su mismo desempeño, su nivel avanzado y a falta de competidoras en su categoría, ha tenido que pelear en varios torneos con chicas mayores. Es más, sus entrenamientos diarios los hace con hombres. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Te ha olido? No. Gabriel, ¿tu ojo dónde estabas tratando? Pero, pero... Roxy, ¿no has tenido piedad con Gabriel? Ven, Roxy. O sea, después que le han dado, pero con ganas en la cara, después se dan la mano. Claro, sí, siempre con mañarismo. Ahora acá es patadas, puñetes. Patadas, puñetes y todos los rodillos. Y claro, si esta reportera pasa a retarla, en una, al suelo y bien reducida con la técnica, mataleo. Primero vamos con la persinada. A ver, Roxy, a ver, lo que vamos a hacer acá, ¿qué cosa es? Ahorita vamos a hacer unas técnicas de luta libre. Luta libre, ya. Porque es una lucha difícil. Roxy, como chatas, por favor. Respecto a las chatas. Ya. Le he dejado, le he dejado, le he dejado. Ya. 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 Pero empezó. Y basta. Es una horca, me metió Roxy. Bien, bien. Superada esta escena. Acompañamos a Roxy durante un día de entrenamiento Luego de sus estudios del colegio Practica en la academia con sus compañeros Y para mejorar su resistencia Usa los elementos que encuentra en su barrio San Martín de Porras Desde empinadas escaleras en los cerros Hasta un puente peatonal La calle misma le da los recursos para lograr el objetivo Ser la mejor en Muay Thai y artes mixtas La pequeña máquina destaca por sus puños de reversa Sus patadas frontales Y no quiere parar en este deporte que nos cuenta Le ha dado tanta satisfacción y formación en su carácter Yo quiero representarlos a ustedes En todos los mundiales, eventos que se puedan realizar Y que me comprometo desde ahora A realizar un buen trabajo Siempre lo vengo haciendo Siempre mi papá me exige Me exige al 100% Y nada, voy a traer un buen resultado Así que eso se hace posible Tras la separación de sus padres Roxy desde muy pequeñita se crió con su papá Quien representa todo para ella La fortaleza y la dureza que refleja en cada pelea Se desvanece cuando se trata de agradecer a quien considera su guía Su padre Sí, mi papá siempre estuvo por mí En momentos difíciles, ¿no? De que tal vez la otra parte no estuvo ahí para mí Él siempre estuvo ahí Y le agradezco todo eso Porque gracias a él nunca me ha faltado un plato de comida Y cada medalla, aparte que se lo das al Perú, se lo das también a tu papá Sí A él le agradezco todo Todo lo que tengo Todo lo que sé Nunca voy a terminar de agradecerle, creo Voy a ser su sueño hecho realidad En este camino que les ha tocado vivir como padre e hija Entrenador, alumna Han pasado momentos difíciles Y que gracias a la disciplina y perseverancia deportiva La han ayudado a salir adelante Mi papá estuvo hospitalizado Entonces he sabido guiarme Gracias a lo que mi papá me ha enseñado Fui atropellado por un tipo que se dio a la fuga Me rompió la pierna Y me tenían que operar de emergencia Porque tenía el hueso roto Ahí Roxy se puso muy fuerte Ella fue la que me mandó al hospital a la fuerza Y se encargaba de la clase De abrir, que los alumnos antiguos se ayudaban Pero ella se encargaba de todo Se suele decir que en la vida no siempre se tiene todo Ellos gozan del amor, respeto y admiración que se tienen Pero el dinero es ese esquivo Los ingresos de la academia no son suficientes Y es ese dinero lo que falta para que puedan viajar A finales de septiembre a Turquía Y representarnos en el torneo mundial juvenil La federación no está costeando En estos momentos no Porque ya hay dos deportistas que están siendo apoyados por la federación Que fueron desde el año pasado Roxy en este año recién Están integrando Y ha sido invitada Que si podemos conseguir, sí Pero no es culpa de la federación Sino es que para el próximo año sí podrían apoyarla Porque ya viene demostrando el nivel que tienen ¿Qué necesitan ustedes para lograr ir a Turquía? Necesitamos lo principal Son los pasajes de ida y de vuelta Obviamente, ¿no? Los pasajes y lo que se va a tener que gastar en todos los viáticos Esas cosas, ¿no? ¿Calculan ustedes? Ya hemos calculado en dos ocasiones Hemos sacado cuenta con el nuevo entrenador de la selección Que él ya tiene mucha experiencia en estos viajes Son algo de 10 mil dólares 10 mil dólares entre los dos Con todos los viáticos En los telos donde tenemos que hospedarnos Van todas las delegaciones Obligadamente no pueden ir por su cuenta Al ser considerada una vecina ilustre de San Martín de Porres Roxy tuvo la oportunidad de recibir De parte del alcalde Hernán Cifuentes Unas proteínas necesarias para su nutrición Sabemos que muy prontamente te vas de viaje a Turquía A representar no solamente al Perú Sino también al distrito de San Martín de Porres En el cual es un alto honor para nosotros Para mí como autoridad Poder a título personal apoyar con esto Y bueno, también es importante tener a los niños A los jóvenes, a los adolescentes Enfocados en cosas deportivas Como es en este caso Y poderlos dejar de las cosas malas Definitivamente Roxy es una campeona Que ha ganado muchos torneos Aquí en Perú Y ahora nos va a representar dignamente La autoridad se ha comprometido A apoyar a nuestra campeona Con una actividad Para que su padre pueda recaudar fondos Y es que no queda mucho tiempo Quiero invitar a todos A que me ayuden a cumplir este sueño No solamente para mí Sino tanto para todos los peruanos Me comprometo desde ahora A realizar un buen trabajo Siempre lo vengo haciendo Quiero llegar a ser muy grande Más grande de lo que se pueda Quiero llegar a mundiales Eventos grandes Organizaciones grandes Hasta que pueda tener una buena vida Y pueda darle una buena vida a mi papá también Que es uno de mis sueños Quien quiera apoyar a cumplir su meta De representarnos en Turquía El número telefónico y de cuenta Están en la pantalla Para un nuevo triunfo Se encamina la pequeña máquina Sí se puede, Roxy Sí se puede, Roxy No solamente para la gente No simplemente para la gente Y no incluso para la gente